Amigos de Café en la Mañana, retornamos a la casona Aquiles Nazoa, en este espacio tan espectacular, ¿vale? A propósito de esta Navidad, hemos tenido unos espacios para hacer programas espectaculares. Estuvimos hace algunos días en Altamira, en el centro de arte de la estancia. Así es, amigos. De vuelta con más de su programa Café en la Mañana, hoy 30 de diciembre del año 2021, a tan solo un día de que culmine este año de muchos retos, de muchas expectativas, y que, por supuesto, tenemos balances que dar, noticias positivas que han llevado en nuestro país, en todos los ámbitos, en el ámbito deportivo, en el ámbito político, pero también en el ámbito cultural. Y de ese tema vamos a estar conversando el día de hoy. Por ello, tenemos con nosotros a quien agradecemos, el ministro de la Cultura, Ernesto Villegas. ¿Cómo estás, ministro? Feliz Navidad. Feliz Navidad y pre-feliz año. Ya está por culminar este año 2021, ministro, y muchas expectativas. ¿Qué sucedió en el ámbito cultural en nuestro país en este año 2021, ministro? Bueno, yo les agradezco, Emma y Michelle, un saludo a todas y a todos, compañeros trabajadores y trabajadoras venezolanas de televisión, hermanos, y, por supuesto, a nuestras usuarias y usuarios. Yo te agradezco mucho que me hayan permitido pasar revista para prepararme para esta conversación a las noticias culturales del año 2021. Y la verdad verdadera es que me convenzo más de que estamos terminando en alta el año cultural 2021, que es una muy buena manera de comenzar en alta el año cultural 2022. Mira, es que pasas revista al año y te das cuenta de que estuvo asignado por el bicentenario de la batalla de Carabobo. Tempranito, a comienzos del año, estuvimos en el propio campo de Carabobo, asistiendo además a las, digamos, primeras pregiras del rodaje de la miniserie Carabobo Caminos de Libertad, que es un gran saldo de este año y que hayamos podido producir en Venezuela en medio del bloqueo y de la pandemia una superproducción de tan altísima calidad para honrar los 200 años de la batalla de Carabobo. Simultáneamente se produjo la colección Bicentenario de Carabobo con 200 títulos que vamos a cumplir. Estamos cerrando el año con 51 títulos de esta colección, con libros de lo mejor de lo mejor, como dijo en su momento el presidente Nicolás Maduro Moros, de las letras venezolanas de estos 200 años. La programación estuvo además caracterizada por el espectáculo Al Descampado, una hermosísima muestra de artes escénicas, circenses, musicales, con las que en la sala Ríos Reina al Teatro Teresa Carreño se celebró desde ese campo el Bicentenario de Carabobo, con una música especialmente escrita para ello. En el campo de la música, debo mencionar que Venezuela haya mostrado ya finalizando el año el músculo de tener la orquesta más grande del mundo, que fue un hecho además de motivación para muchos venezolanos y venezolanas. Este año Bicentenario de la Batalla de Carabobo, además, hemos tenido la noticia hermosa de que Venezuela alcanzó la octava manifestación cultural venezolana inscrita por la UNESCO en las listas del Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad, como es el ciclo festivo alrededor del culto y devoción a San Juan Bautista. Hemos tenido además este año una hermosa Feria Internacional del Libro de Venezuela en su edición número 17, que en el Palacio Federal Legislativo por primera vez, este palacio es abierto al pueblo para que ingrese, para exorcizar esos espacios. Además, en una hermosa Feria del Libro, que fue una Feria del Libro con libros y muchos libros, cosa que muchos imaginaban que no era posible en una Venezuela bloqueada, sometida a la pandemia y a los rigores de la persecución internacional. Y, bueno, en el campo de las artes escénicas, en el campo de las artes musicales, en el campo de las letras, de la poesía, la artesanía, en fin, hemos visto que a pesar de la pandemia, a pesar del bloqueo, Venezuela no se ha detenido. El corazón cultural de este pueblo ha estado vital, latiendo, duro, durante este año 2021. Y yo hago un reconocimiento a los artistas, cultores, creadores, trabajadores culturales, animadores de Misión Cultura Corazón Adentro, a todas y todos los que en los rincones de la patria están involucrados en dinámicas culturales, que han sabido resistir, seguramente tentados a desarrollarse en otras áreas que son de pronto más lucrativas en lo material, pero en lo espiritual, la cultura venezolana mostró en el año 2021 que tiene con qué. Y en el 2022 estoy seguro de que volverá a hacerlo en todavía mejores condiciones que las que tuvimos este año. Bien interesante, Ministro, lo que está planteando justamente un repaso, ¿no?, de todo este éxito importante que ha tenido en materia cultural nuestro país. Y cuando hablaba justamente del tema del bloqueo, recuerdo en las últimas semanas el presidente de la República, Nicolás Maduro, justamente hacía un llamado a fortalecer las políticas públicas, más allá del bloqueo, ¿no? Y él específicamente decía que, y haciendo un llamado quizá de estremecimiento a los funcionarios públicos, que muchas veces hay un bloqueo mental, ¿no? Pero de qué manera, le pregunto, si ha podido sortear esas dificultades desde el punto de vista del bloqueo, sobre todo en el tema de la cultura, ¿no?, se ha podido sortear y se ha podido avanzar a pesar de eso. Mira, primero quería decirte, al escucharte me vino a la mente algo que es un dato fundamental de lo que ha ocurrido en este año 2021 en materia cultural. Nosotros tenemos una joya en Venezuela que es la ciudad universitaria de Caracas, que es patrimonio cultural edificado de la humanidad. Y que el presidente Nicolás Maduro ordenó recuperar a través de una comisión presidencial que lidera la compatriota Jaqueline Faría y que ha significado una gran noticia, no sólo para los estudiantes y la comunidad universitaria en general, sino para Venezuela toda, que vimos cómo en medio del bloqueo de la pandemia, de la desidia que lamentablemente se instaló allí, pues pudo relucir nuevamente. Entonces fue el resurgir de la universidad por encima de la sombra. Espectacular quedó eso. Está quedando, ¿no? Está quedando. Y bueno, el mismo plan Caracas Bella Patriota y Segura, que significó también la recuperación de una cantidad importantísima de espacios públicos, la autopista Huaycaipuro, jefe de jefes, significó también la recuperación de esa arteria que atraviesa toda Caracas, con unos elementos culturales además interesantes de nuestra identidad cultural. Tú lo mencionabas, lo del bloqueo mental que el presidente ha, digamos, puesto sobre la mesa y te confieso que en algún momento el presidente tuvo ese estremecimiento conmigo cierta vez que yo le planteé un tema y le dije, presidente, para tal cosa se necesitan recursos. Y él me respondió, el recurso eres tú. Y yo confieso que eso me hizo entrar en choque. Yo decía, bueno, ¿cómo hago esto? Exactamente, me estremeció. El recurso eres tú. Y entonces, cuando lo digerí, me di cuenta de que ciertamente el recurso fundamental es el ser humano. Si tú tienes una responsabilidad, tienes que buscar las maneras de cumplirla por encima de las limitaciones. Voluntad en muchos casos y compromiso. De pronto no necesariamente es que tú vas a resolver la totalidad del problema, pero si apuestas por la gente, por ejemplo, como nosotros creo que hemos logrado hacer en muchos ámbitos, acompañando al pueblo en sus batallas, encontramos que el recurso está ahí, que el recurso está en la gente. Y eso es lo que creo que en el campo cultural se ha evidenciado. Ahí estaban esos miles de muchachos del sistema de orquesta que son de carne y hueso, están ahí. Son muchachos que han ensayado, que están presentes, que no son minutos de las dificultades y las heridas de la humanidad convencional, la que ha estado sometida a Venezuela, pero que no han dejado de dar testimonio de su compromiso con el arte y con la identidad, además. Los sanjuaneros y sanjuaneras que hoy están celebrando ese nuevo patrimonio cultural de la humanidad, bueno, ellos están allí también echándole pichón, soportando infinidad de dificultades, pero sin renunciar a su identidad. Y ahí es donde yo lo contrapongo con lo del bloqueo mental, que muchas veces los funcionarios podemos tener, las personas que tenemos algún tipo de responsabilidad podemos tener, digamos, apego por ciertas necesidades que son indispensables supuestamente para cumplir un cometido, pero que si de pronto no las tiene... Mira, te pongo por ejemplo, nosotros pasamos años con unos equipos que estaban en almacenes del Ministerio de Cultura y que necesitábamos unas claves para poder activar. Y resulta que trajimos unos hackers rusos, no mentira, unos expertos en informática, y lograron determinar la manera de que esos equipos pudieran funcionar sin esas claves y las pusimos en funcionamiento en El Perro y la Rana, la editorial, una de las editoriales escritas del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Y ahí está la clave de que esta feria de libros que se realizó, se realizó con libros impresos, gracias a esos sistemas de impresión digital que tenían un tiempo allí. Muchas veces tenemos cosas, tenemos posibilidades que no exploramos porque, digamos, tenemos ese bloqueo mental del que mencionó el Presidente. Así que es tiempo, aprovecho que estamos en la zona cultural aquí en la Azúa para decir que es tiempo de que todos activemos los poderes creadores del pueblo para salir de los bloqueos mentales. Ministro, otro punto importante a la cual se hizo referencia por parte de la cultura fue, usted lo mencionaba ahorita, el plan Caracas, Bella, Patriota y Segura. Y ahí tuvo un peso muy fundamental la cultura, tomando en consideración el concurso de murales que se hizo, no solamente aquí en la ciudad de Caracas, sino en todo el territorio nacional. La cultura embelleció Venezuela. Veíamos por cualquier casa, por cualquier calle, en cualquier pared, murales realizados por la cultura venezolana, por artistas venezolanos. Y eso fue muy bonito porque eso a propósito de lo que era el Bicentenario de Carabobo, eso le dio otra vida a Caracas y a Venezuela. Incluso pudimos observar nosotros que venían los llamados influencers y no tenían otra cosa que reconocer. Oye, Caracas está bonita, Caracas cambió. Y eso, parte fundamental de eso lo hicieron los cultores de nuestro país. Era mano de obra y cultura y talento venezolano, Ministro. Bueno, y fíjate que la cosa fue más allá de nuestras fronteras, porque ese concurso de muralismo que forma parte de las... ¿Los logros que ha tenido? Forma parte de la programación. La vicepresidenta ejecutiva, Adelcy Rodríguez, encabezó una comisión designada por el presidente para organizar la conmemoración de los 200 años de la Batalla de Carabobo. Y ese efectivo concurso de muralismo bicentenario formó parte de esa larga lista de actividades organizadas. Bueno, se apostó por el pueblo, el pueblo puso los talentos y vimos cómo la gente se volcó a hacer murales sobre la Batalla de Carabobo y sus 200 años. Pero te decía que incluso fue más allá de nuestras fronteras. Aquí mismo en la casona cultural, aquí en la habitación del comandante Hugo Chávez, acabamos de inaugurar un mural con el rostro del comandante que fue hecho por Miguel Guerra, un joven zuliano que para el momento en que se convocó el concurso de murales estaba en Colombia. Y él allá, en un barrio popular de Barranquilla, escuchó sobre la convocatoria y entonces se animó e inscribió un mural que hicieron allá en Barranquilla y ganó el concurso en su mención internacional. Fíjate tú cómo trascendió nuestras fronteras ese artista ahora en Venezuela, vino y nos hizo un hermoso mural aquí del comandante Chávez. Pero con eso te quiero decir que sentimos interpelada la creatividad del pueblo venezolano, incluso más allá de nuestras fronteras. Y debo decir también que nosotros sentimos que la cultura venezolana está no solamente en el territorio nacional, donde haya un venezolano tocando un cuatro, en Ámsterdam, en Managua, en Quito, en Sidney, allí está la cultura venezolana. Donde haya una persona que está llevando un pedazo de nuestra identidad a cualquier rincón del país, allí también está la cultura venezolana y tenemos que sentirnos orgullosos de ella donde esté. Oye, y ahora que hablamos de la cultura venezolana y de ese concurso que tenía como epicentro o uno de los elementos venezolanos fuera de nuestra frontera, te pregunto por ese tema, ¿no? Pero vamos a hacer una pausa, eso me lo vas a decir en la próxima parte, hablar acerca de esos venezolanos que por X circunstancias salieron del país, pero que esta circunstancia ha servido para reafirmar el sentido venezolano, ¿no? y también tiene que ver con poder descolonizar a partir del tema cultural. Eso nos lo voy a decir en la próxima parte. Bien, estamos de vuelta en la casa de Aquiles Nazoa, hoy 30 de diciembre, casi despidiendo este año 2021 de muchas cosas, hemos tenido un año 2021, bueno, cargado del tema COVID, pero también de avance en muchísimos aspectos y uno de ellos es el tema cultural. Nos sigue acompañando acá el ministro de la Cultura, Ernesto Villegas. Yo voy a dejar una pregunta. Exacto, adelante. A ver, estamos hablando del tema de la identidad venezolana, ¿no? Lo que nos identifica como venezolanos y estamos hablando a partir de este concurso que hacían de venezolanos fuera de nuestra frontera. Con este tema pandemia, el tema económico, el tema guerra económica, este tema sanciones, ¿cómo a pesar de la situación se ha reafirmado la identidad venezolana de estos que están fuera del país? Muchos de los cuales, por cierto, hay que decirles, eso no aparece en los grandes medios, están retornando, y por decenas, yo diría que miles, están retornando al país. Ministro. Bueno, como te decía antes del corte, donde suene un cuatro, hermano, ahí está Venezuela. Donde suenan unos tambores de San Juan, ahí está Venezuela. Donde se escucha una poesía de Aquiles Nasoa, ahí está Venezuela. Donde se lea una novela de Miguel Otero Silva o de Arturus Larpietria, ahí está Venezuela. De modo pues que es un fenómeno que trasciende el territorio. Y bienvenidos sean todos aquellos compatriotas que, digamos, estando dentro, fuera de Venezuela, quieren trabajar por las dinámicas culturales de nuestro país, por nuestra identidad nacional. Cierto, y sobre todo, se reafirma, decía, el tema de la xenofobia. Oye, eso fue terrible, lo que ocurrió este año 2021. Yo creo que esas cosas negativas tienen que cohesionarnos. Creo que son aspectos en los que podemos encontrar espacios para, en medio de las diferencias, unirnos como venezolanos. Y creo que estamos en una época de unión. Creo que es bueno, además, dejar a un lado lo que nos separa e encontrar las cosas en estas fechas que nos pueden unir. Porque al final seguiremos aquí. Somos venezolanos y venezolanas. Y más allá de que tú, por ejemplo, que eres magallanero. Caraquista. Ah, tú eres de Caracas. ¿La magallanera eres tú? No, tampoco, de ahí. ¿Tú eres de Caracas? No, de Caracas también. ¿También? Oye, vale, estamos aquí sopechosamente unánimes, ¿oí? Aunque mal paguen. Exacto, aunque mal paguen, ministro. Daí eres la magallanera, entonces. Daí eres la magallanera. Dale un beso, dale. Nadie es perfecto. Ministro, justamente usted hace mención, la hace Michel, el tema de la pandemia. La pandemia afectó en muchos sectores. ¿Cómo pudo sobreponerse la cultura ante la pandemia? ¿Cómo le dimos esa vuelta? Siempre yo lo digo, que los venezolanos siempre nos sobreponemos ante las adversidades. ¿Cómo le dimos la vuelta a la pandemia en el caso de la cultura? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿O cómo sigue siendo la experiencia porque continuamos en pandemia? Bueno, te ratifico. Mi admiración por los artistas, cultores y creadores. Aquí está, por ejemplo, ese es un juguete que hizo el maestro Mario Calderón. Premio Nacional de Cultura. Maestro artesano que tiene el Museo del Juguete en el Estado de Mérida. Bueno, tú me vas a decir, el maestro Mario ha pasado por mil vicisitudes, como la han pasado todos los venezolanos y venezolanas que nos ha tocado vivir en este tiempo. Pero él no ha abandonado la creación. Se ha aferrado a la creación artística, pasándole por encima de las limitaciones, pasándole por encima de las dificultades y dando testimonio. Bueno, aquí tú estás escuchando una cantidad de compañeros que están haciendo música. Bueno, ellos no fue que se aprendieron esa música hoy para venir para este programa. Es que ellos pasan meses trabajando, ensayando, y esos días hombre o días mujer, ¿verdad? Invertidos en un tema de identidad. No porque ninguno de ellos se vaya a ser millonario haciendo lo que hace. Es que se vuelve millonario en felicidades, en pasión. ¿Ves? Porque la cultura es el alimento del espíritu. El alimento del cuerpo es muy importante. Pero tú no puedes prescindir de la cultura. Fíjate tú que al comienzo de este año revisando, digamos, los recortes digitales de prensa de la gestión, me daba cuenta que una de las grandes preocupaciones era reabrir los teatros, reabrir los cines, reabrir los museos. En este mismo espacio se hicieron reuniones con productores, con artistas, con músicos, con teatreros ansiosos de que se reabrieran los espacios porque ya la pandemia, digamos, no es que se había superado, pero ya habíamos encontrado modos de convivir, entre comillas, si se puede decir, con las medidas de bioseguridad y los derechos culturales de la gente. Y tú veías la emoción de esas artistas, de esos artistas, de esos productores, planteando con tanta pasión la necesidad de que reabrieran los espacios. ¿Por qué? Porque no basta con que tú te comas un pan o una arepa. Tú necesitas escuchar la música, bailarla, hacer el teatro, vivir la cultura, que forma parte también de la salud. Fíjate tú, tú tienes los derechos, el derecho a la vida, el derecho a la salud, pero tanto el derecho a la vida como el derecho a la salud sin los derechos culturales están incompletos porque el derecho a la vida nuestro, de los seres humanos, es distinto al derecho a la vida de los animales, con todo el respeto de los animales. Porque los animales no necesitan leer un libro, no necesitan bailar una música, no necesitan pintar un cuadro, no necesitan llorar o una obra de teatro, no se emocionan viendo a sus hijos tocar el arpa o el cuatro o la maraca. Esas emociones son exclusivas del ser humano hasta que me demuestren lo contrario, pues salvo por el contrario. al ser humano hay que garantizarle los derechos culturales, lo mismo que hay que garantizarle los derechos a la salud y el derecho a la vida. Y eso es lo que digamos ha hecho digamos acreedor de tanta admiración al pueblo venezolano que al lado de sus necesidades materiales ha sabido preservar sus derechos culturales, su identidad nacional. Ministro, ¿cómo ha sido en este mismo ámbito el tema de los cultores? Reivindicarlos por su trayectoria, por lo que son, por lo que significan para Venezuela y por el símbolo que ellos en sí mismos llevan consigo. ¿Cómo ha sido ese proceso de reintegro justamente, de reconocimiento ahora de todo lo que ellos han hecho a partir de o desde el Ministerio de la Cultura? Bueno, yo debo decir que todavía sigue siendo una materia pendiente y probablemente lo será siempre porque no hay manera de retribuirle a una persona y a un colectivo que le ha dado tanto a nuestro país en materia de identidad siempre nos quedaremos cortos. Yo, por ejemplo, puedo mencionar aquí políticas que se han llevado adelante como el caso del bono cultor que es una bonificación que a través del sistema de carnet de la patria beneficia a miles y miles de artistas, cultores y creadores. Pero yo no creo que ese sea el reconocimiento más importante que un artista, un cultor o un creador tiene. Creo que el mayor reconocimiento es la difusión de lo que él o ella produce. Por eso, una de las cosas que más nos enorgullece de haber logrado este año es poner en funcionamiento el canal Cultura Venezuela que es el primer canal digital 100% dedicado a la cultura venezolana. Es un canal en línea www.culturavenezuela.com y a través de esa página web rompemos el bloqueo y en todas partes del mundo podemos observar la mejor propuesta en las artes escénicas, las artes musicales, la poesía, la literatura, las artes circenses, la investigación en ciencias sociales, en fin, una oferta importantísima que incluso embajadas de países extranjeros nos han pedido autorización para colocar el link de ese canal en sus respectivos portales porque es una muy buena manera de asomarse a las dinámicas culturales de Venezuela. Invito además a todos los cultores, artistas y creadores de Venezuela a acercarse a esta propuesta, a participar de ella, a enviarnos sus producciones que sin ningún tipo de, digamos, de limitación nosotros podemos poner disponible a través de estos mecanismos digitales. Yo no quiero volver a un debate que se dio en el medio de la Feria Internacional del Libro de Venezuela entre el libro digital y el libro físico. Yo creo que los dos son importantes como estamos en un momento de transición tecnológica y cultural están conviviendo esos formatos probablemente terminen de convivir así como la ropa hecha a la medida y la ropa hecha al por mayor. Hay gente que usa un sastre para hacerse un traje y hay otro que lo compramos ya hecho. Eso va a ser así con el libro digital y el libro físico. Pero esta plataforma digital del Canal Cultura de Venezuela es muy importante porque a través de las herramientas de la comunicación disponible podemos llegar a todos los rincones con nuestra diversidad cultural. Quiero decir también que en el caso de las artes plásticas nosotros tuvimos la Bienal del Sur Pueblos en Resistencia en su cuarta edición que hizo una digamos fase digital el presidente el presidente Nicolás Maduro Moros asistió a la inauguración y ordenó que fuese también presencial y decidimos entonces combinarla con la Bienal del Sur del 7 al 14 de noviembre estuvimos entonces en paralelo la Bienal del Sur y la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Ahora nos toca en el año 2022 la ruta regional de esas Morochas de la Feria Internacional del Libro de Venezuela y de la Bienal del Sur Pueblos en Resistencia y vamos a ir por los estados del país llevando esta muestra tanto de la producción editorial como de las artes visuales. Ministro, usted decía empezando esta entrevista que usted estaba terminando usted consideraba que estaba terminando este año 2021 en alta y que iba a iniciar este año 2022 en alta en lo que tiene que ver con cultura ¿cuáles son esas proyecciones? Bueno, ya no está adelantando algo del tema de las Morochas que van a estar viajando por todo nuestro país pero ¿cuáles son esas proyecciones que se tienen para el año 2022 en el ámbito de cultura? ¿cuáles son esas nuevas cosas que nos puede ofrecer en el ámbito cultural para este nuevo año? Bueno, el presidente Nicolás Maduro nos encomendó particularmente el día del cumpleaños del cantor del pueblo Alí Primera el pasado 30 de octubre que cumplió y celebramos los 80 años de Alí Primera que fuésemos al encuentro del movimiento de la canción necesaria es decir de los artistas que en el campo de la música han desarrollado una alternativa musical con contenido profundo con contenido fuertemente identificado con las luchas del pueblo venezolano entonces este año 2022 por comenzar va a estar signado por esa reanimación por ese impulso que queremos darle a este movimiento variopinto diverso con muchas expresiones que muchas veces más bien tiene cuidado de no siquiera parecer gobernero porque ahí hay un mundo de artistas que sienten que ellos tienen que tener una voz más bien de crítica y bienvenida sea esa crítica y bienvenida sea esa diversidad que caracteriza a esos hijos e hijas de la propuesta musical artística y política de Alí Primera nosotros vamos en el encuentro de ese movimiento queremos ponerle a la orden nuestro canal cultura venezuela y todas las herramientas del digamos del ministerio del poder popular para la cultura inauguramos también a propósito de los 80 años de Alí Primera y lo estamos poniendo a la orden de todos los creadores venezolanos el nodo de producción audiovisual Alí Primera en la torre norte del antiguo centro Simón Bolívar de la plaza Caracas donde los recursos del centro nacional del disco para la producción audiovisual están a la orden para las distintas producciones que se vayan a realizar este año y bueno vamos a ese encuentro vamos a alrededor del nombre de Alí Primera en esta celebración de sus 80 que se prolonga hasta los 81 vamos a estar digamos tocando impulsando una serie de dinámicas culturales particularmente en el campo de la descolonización el presidente también nos encomendó encabezar una comisión para el esclarecimiento de la verdad histórica sobre los 300 años del colonialismo en Venezuela y en el continente americano de modo pues que alrededor de este tema de la reivindicación de nuestros pueblos indígenas de los pueblos afrodescendientes de nuestra identidad cultural diversa nosotros vamos a estar activando en la cultura este año quiero decir que la reivindicación de la raíz indígena la reivindicación de la raíz africana en modo alguno constituye una vergüenza o o un renegar de nuestra raíz europea que también la tenemos que llegó aquí con una espada y con una cruz y la tenemos y resulta que el gobierno bolivariano ese mismo que levanta la bandera de la descolonización presentó este año 2021 un espectáculo llamado invicto hecho por un artista español el bailarín flamenco David Morales y nosotros nos emocionamos con el cante hondo con la hermosura del baile flamenco y su correspondencia con el baile del joropo en un diálogo cultural extraordinario vimos a bailarines bailando uno y otro ritmo incluso David que es un buen amigo bailó el joropo y un bailador venezolano bailó el flamenco de modo que vimos como diálogo en las culturas si uno tiene sus raíces y su identidad firme y sólida no tiene miedo de dialogar en el campo de la cultura con ninguna otra nación ni con ningún otro grupo humano nosotros estamos abiertos al diálogo intercultural al diálogo cultural con el resto del mundo afianzando y reafirmando nuestra identidad venezolana y nuestra americana ministro ya estamos bueno casi cerrando esta parte del programa pero lo quiero preguntar no podemos ir sin preguntarle hoy 30 de diciembre ¿cómo pasa Ernesto Villegas un 31? o sea con la familia además es una familia de periodistas se reúnen todos o se reúne solamente usted con su familia ¿cómo es eso? ¿cómo son esas tradiciones? tratamos de encontrar lo que llamamos la villeguera ¿no? que eso es un un gentío este los hermanos las hermanas nosotros somos en el matrimonio de mi papá y mi mamá somos ocho hermanos tres varones y cinco hembras y por fuera con otras madres tenemos otros dos hermanos y como tantos periodistas hablan mucho me imagino muchísimo y ahora hay otras nuevas generaciones de los sobrinos los niños de modo pues que que es un un momento para para encontrarlos siempre nos encontramos pero sobre todo en la navidad este es un momento para el encuentro familiar mucha gente no lo no lo imagina porque se siente como que las diferencias políticas o de edad o de cualquier otra cosa pueden impedir que uno pueda hacer un espacio para encontrarse abrazar a su familia pero quienes nos conocen saben que no es así nos queremos entre todas y todas ¿cuáles son las tradiciones ministro que ustedes realizan allí? ¿qué hacen? ¿se monta en una silla? ¿sale con una maleta? ¿se come las uvas? ¿las lentejas? ¿qué hacen? bueno mira últimamente nos hemos puesto a comer antes de tiempo porque cuando tú esperas hasta las doce para hacer la cena y tal entonces terminas con algunos problemas ¿no? así que nosotros solemos tratar de comer antes esperamos las doce nos damos el feliz año nos comunicamos con nuestros familiares porque tenemos familiares que viven en distintas partes del mundo también hacemos la llamada nos pasamos el teléfono dándonos un abrazo virtual también con quienes no están presentes físicamente y bueno nos queremos mucho y nos deseamos el mayor de los éxitos y la salud sobre todo para todas y todos ¿qué mensaje le da ministro al pueblo venezolano en esta época de navidad y para este próximo 2022? mira salud que podamos este año 2022 apartar del camino esa esa acechanza a mí este año 2021 me dio dos veces el COVID uno más leve que el otro y pude observar en carne propia quizá no con un cuadro grave como otros han desarrollado y gracias a Dios no con el desenlace fatal que muchas familias han padecido pero si pude sentir que el mundo te expulsa porque durante ese tiempo eres un peligro para el resto de los seres humanos entonces tienes que apartarte obligado no es lo mismo cuando tú te apartas por voluntad propia que te aparte la sociedad y que tú seas un peligro para los demás eso es muy doloroso e impactante de modo pues que yo le deseo a todas y a todos salud que no pasemos por una experiencia como esa ninguno y que podamos más bien valorar sin pasar por ahí cada segundo que tengamos de relacionamiento con nuestro semejante que podamos darnos un abrazo que podamos darnos un beso que podamos ver crecer a los niños a las niñas de este país y de toda la humanidad con alegría con salud que podamos retomar nuestras tradiciones nuestras costumbres afectivas nosotros somos muy apretones muy besucones muy querendosos en Venezuela muy solidarios ojalá eso podamos recuperarlo en algún momento pero mientras tanto usemos el tapabocas aquí no lo estamos usando pero usemoslo obsesivamente enseñemos a los niños a cuidarnos entre todos que la pandemia nos deje como saldo la convicción la enseñanza de que el individuo solo frente a la magnitud del universo es nada y que solamente tenemos sentido en la medida en que formamos parte de un colectivo que no basta con yo cuidar mi salud o la de mis seres más cercanos sino que tengo que cuidar la salud de toda la especie de toda la humanidad bueno ministro muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy 30 de diciembre tan solo un día de que acabe este año y que el año 2022 sea próspero productivo bonito bueno positivo no solamente para la cultura sino para el pueblo venezolano gracias ministro gracias Emma feliz año gracias